Si entre el 2011 y el 2019 en América Latina y el Caribe se consiguiera reducir la desigualdad unos 5 puntos, casi 17 millones de personas podrían salir de la pobreza. Los privilegios de unos pocos niegan los derechos de la mayoría. Su riqueza equivale al dinero suficiente para eliminar la pobreza extrema de países como Brasil, México, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En América Latina existen 32 personas que concentran tanta riqueza como 300 millones de personas, la mitad de la población de América Latina. Estos niveles de concentración extrema solo son posibles gracias al diseño de unas políticas públicas que privilegian los intereses de unos pocos en frente de los de las grandes mayorías. Es lo que la Organización No Gubernamental Internacional Oxfam llama el secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. Una democracia rehén de unos pocos, un secuestro de los derechos en manos de unos pocos captores. Un ejemplo claro de este secuestro son las políticas fiscales en América Latina. Estas políticas fiscales claramente están siendo regresivas, es decir, están haciendo pagar más a los que menos tienen y están permitiendo a los que más tienen pagar y aportar menos impuestos a los estados y por lo tanto dejando a los estados incapaces de garantizar los derechos de la población. Las políticas fiscales no graban la riqueza, no graban el patrimonio, no graban suficientemente los activos financieros, mientras que están basadas en impuestos al consumo, que lo que hacen es castigar más a los más pobres. Esos y otros datos reveladores sobre la desigualdad en la región están incluidos en el informe de Oxfam, Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. Privilegios que niegan derechos es un texto que aborda la desigualdad extrema que existe en América Latina y las causas de que esta desigualdad extrema no sea posible reducirla y por lo tanto aborda lo que hemos llamado el secuestro de la democracia, es decir, cómo las élites, políticas y económicas han acabado utilizando al Estado para seguir manteniendo sus privilegios en contra de los derechos de las grandes mayorías. El estudio fue presentado en el stand del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, durante la realización en Lima, capital de Perú, de LASA 2017, una asociación de estudios latinoamericanos que reúna individuos e instituciones dedicados al estudio de la región. Hoy hemos presentado aquí en el stand de CLACSO, con quien tenemos una alianza de trabajo, el informe Privilegios que niegan derechos, que es el informe más importante que Oxfam lanzó el año pasado. Oxfam en los últimos cinco años lleva tratando de influenciar en el debate global sobre la desigualdad. En este informe que lanzamos el año pasado damos datos contundentes sobre cuál es la diferencia extrema entre los más ricos de América Latina y los más pobres de América Latina. La presentación ocurrió en el marco de un encuentro de investigadores en desigualdades de CLACSO. Participaron del debate Armando Mendoza, investigador de Oxfam Perú, y las integrantes de los grupos de trabajo sobre feminismo y juventudes e infancias, Alba Carosio por Venezuela y María Isabel Domínguez por Cuba, respectivamente. Esta actividad es parte de los esfuerzos por consolidar la relación CLACSO-Oxfam. Tiene que ver entonces con pensar cómo el eje desigualdades atraviesa transversalmente diferentes grupos de trabajo pensando en la multidimensionalidad de las desigualdades, es decir, pensando no solo en desigualdades vinculadas con ingreso, con distribución, vinculadas con posiciones socioeconómicas o más estructural, sino también pensando en desigualdades de género, étnicas, generacionales, territoriales, culturales, educativas, laborales. Según Oxfam, las políticas públicas de mayor relevancia para reducir la desigualdad económica son las fiscales de empleo, protección social, las que disminuyen las diferencias de género y las que brindan servicios públicos de calidad, principalmente en educación para los jóvenes, salud y saneamiento. De una democracia secuestrada de derechos a una libre de privilegios para pocos. Desde Lima, Perú, Fabiana Fraisine, Claxo TV, Agenda Igualdad.